Está con nosotros Marlene Fabián, psicóloga escolar. Con ella vamos a conversar acerca de la importancia de la salud mental para una vida saludable. Esta entrevista está programada en el marco de la Semana Saludable, que se desarrolla desde el lunes hasta el próximo domingo. Así es que Marlene, buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Muy bien, gracias Marlene. Cuéntanos, ¿cómo tú visualizas la importancia de la salud mental para una vida saludable? Bueno, tenemos que hablar de que no hay salud sin salud mental. No podemos hablar de salud si no tenemos salud mental. El estrés, la ansiedad, los trastornos depresivos del estado de ánimo están cada día en aumento. Y el estrés es la causa principal de problemas físicos, tales problemas cardíacos, diabetes, úlceras, entre otros. Entonces, cuando hablamos de salud, no podemos decir que hay salud si la parte de la salud mental no está regularizada. Incluso, muchas de las enfermedades se pueden prevenir si nosotros trabajamos la parte de salud mental. En estos tiempos, luego de una post-pandemia, nos hemos dado cuenta de la gran relevancia que tiene la salud mental para el desarrollo del ser humano. Y hemos hablado mucho de salud mental, pero ¿qué estamos haciendo para que esto sea parte de nuestra vida diaria? Tenemos que no solo hablar de que existe la salud mental, sino que tenemos que poner en práctica cómo nosotros regularizar nuestra salud para que se pueda optimizar la salud física. Tenemos en los últimos años un repunte de expresión de descontrol en la salud mental. ¿A qué se debe? Primero, que las políticas públicas que tienen que ver con el área de la salud mental se han dejado un poco rezagadas. Hablábamos de salud mental, pero el porcentaje que se le aplica a la salud mental, por ejemplo, en nuestro país es muy mínimo. Y luego de la pandemia... ¿Se ha venido que en los seguros no está presente? No lo cubre. Es como si fuera un privilegio y no una necesidad, fíjate. Entonces, cuando tenemos esto, pues yo que tengo que ir a un psiquiatra, a un psicólogo, en primera instancia para evaluar cómo estoy, porque se supone que no estoy funcionando de la manera adecuada, pero me dicen que no coge seguro. Y que el gozo es tal, pues yo digo, no, voy a priorizar, primero voy a comer, antes de yo poder poner en práctica la salud mental. Esto ha sido un bloqueo que se da a nivel de nuestro país y de muchos países latinoamericanos, cuando hablamos de la parte de la accesibilidad que tiene el ser humano para poder tener el tratamiento, la intervención o la prevención adecuada en estos casos. Aprovecho algo, que quiero aprovechar al máximo tu presencia. Tú tienes mucho contacto con la comunidad adolescente por tus servicios que tú prestas. Hay unas transculturaciones, ¿verdad? Hay un bombardeo diario de informaciones. Se nota en la juventud moderna de ahora un descontrol en actitudes, en formaciones, en valores. Entonces, ¿qué puede hacer la educación psicológica preventiva para que nuestra sociedad, que está basada en esos jóvenes que van a ser ellos los pioneros y hacedores de la sociedad en su momento dado, se pueda sacar el mejor provecho de ellos? Mira, la educación preventiva en el área de psicología, que sería la atención primaria, que debería primar no solo en la población adolescente, sino en todas las poblaciones, pero me voy a especificar en esta población porque es la que tú me preguntas. Debe ir de la mano con el trabajo que se debe hacer de manera social y familiar, sobre todas las cosas. ¿Por qué razón? Porque estos jóvenes detonan en una situación de vulnerabilidad debido a la crianza que han tenido. No podemos hablar de salud mental en adolescentes, sino hemos tenido una base para que esto se dé. En la infancia nosotros adquirimos el control de nuestras emociones, desarrollamos inteligencia emocional para afrontar esa adolescencia, que como su nombre lo indica, adolece, ¿verdad? Es una etapa, para mí la etapa más difícil del ser humano es la adolescencia, donde no soy grande para una cosa y pequeño para otra. Entonces, no tengo la autonomía de poder tener el control, pero mi cerebro y mi cuerpo están en constante cambio debido a los cambios naturales que se dan. Entonces, el trabajo debe darse desde la unión de la comunidad, desde la familia, desde esa observación constante de desarrollo de valores para que estos muchachos, cuando lleguen a la adolescencia, puedan tener cómo defenderse de estos ataques que va a tener la sociedad. Fíjense que la sociedad que está desarrollando estos muchachos hoy día, ¿qué le está presentando? Le está presentando obtener dinero muy fácil, ser reggaetonero usted va a ser, o del rap, y no discrimino esa línea, pero eso es lo que quiero porque tengo que ganar dinero rápido, o ser pelotero es la mejor forma. Entonces, la vía de seguir con esos valores de formación son las que van a ir en enlace con lo que trabajamos en la parte psicológica de nuestros muchachos. El trabajo de la familia, que papá y mamá son papá y mamá, no amigos, pero sí existe papá y mamá, porque muchas veces solo está mamá, o solo está papá, o solo está abuela, o solo está una tía, y tal vez el trabajo de esa crianza no se está dando de la manera positiva que se requiere para que ese muchacho desarrolle en su adolescencia esas herramientas. Bueno, hace un tiempo identificábamos cómo se ha incrementado el suicidio en adolescentes, 15, 16, 20, y jóvenes que entiendo yo no tenían necesidad de ausentarse de la sociedad. Y en cambio, tomaron una decisión drástica con su vida, como si no estuvieran conformes. ¿Qué sé yo? ¿Cuáles son los casos? ¿Cómo se identifica qué ha producido eso en ellos? Bueno, ciertamente, como tú dices, la población, por ejemplo, de 15 a 19 años, que era una población que tenía ante factores protectores, porque se supone que es un muchacho que comienza a vivir, no tenía esta, tal vez tan puntada, esta parte de las estadísticas, y ha ido en aumento. Pero hay muchos factores. Está el factor personal, porque es lo que yo soy, cómo me trabajo, ese autoconcepto, cómo me trabajan, esa formación de lo que soy, y me dan esos factores protectores, que aquí vuelvo a insistir, para que un muchacho pueda llegar a desencadenar esto, debe haber pasado muchas cosas. Pueden haber trastornos. Fíjate que en la adolescencia es donde se desarrollan los trastornos de personalidad y de estado anímico. O sea, que un muchacho pudo estar en toda su niñez, posiblemente, desarrollando algún tipo de trastorno, pero aquí es donde sale de por sí. Puede haber un factor biológico que indique que este muchacho tome esa decisión. Puede haber un factor social de esa presión, de lo que debo ser. La tecnología podría ser. Y otro tema que es muy importante. Antes no teníamos la parte de las redes sociales, de estos juegos que incitan tal vez a la violencia, de conocer personas de otros lugares a través de este tipo de juegos que me inciten a hacer cosas, porque no solo se da la parte del suicidio, sino que hay otras cosas que pasan con los adolescentes y pasan más comunes que el mismo suicidio y se debe a esto. Yo he creado un concepto. O sea, no están perdiendo nuestros hijos en las habitaciones. Y es que no seamos supervisando qué están haciendo los muchachos. Él está ahí en la habitación y ese es otro factor de riesgo para la salud mental y para la vida saludable, porque el muchacho está dejando de ser sociable. Nosotros los seres humanos, por naturaleza, somos sociables y necesitamos de otros para poder desarrollarnos y tener esos factores protectores. Mientras más convivo con los demás, más aprendo del ambiente. Y ciertamente, el no supervisar, ¿qué están haciendo? No, porque él está jugando, pero ¿qué está jugando? ¿Con quién está hablando? Porque tú lo escuchas que habla con alguien, ¿con quién? ¿Qué dice? ¿Cómo superviso? ¿Qué está haciendo en ese teléfono? Que el muchacho tiene un teléfono desde que nace y hay un teléfono a una tablet. Entonces, estoy afectando la parte que estamos hablando, pero también comportamiento. Las pantallas son dañinas para el comportamiento. La exposición prolongada a las pantallas está causando que un niño que tal vez tenía predisposición para tener hiperactividad, por ejemplo, TDAH, pero tal vez podía ser manejable. Ahora con una tablet, desde que nace y se la dan, está condicionando a que ese niño pueda desarrollar una situación o un trastorno conductual. Mal. Por el poco control de los impulsos que estamos creando a través de la utilización de ese tipo de herramientas. Hemos observado, no sé si tenga que ver con la pandemia o el problema estaba ahí y ahí fue que se desató. Una ola de personas con problemas psicológicos que tienen que ver con la depresión, ansiedad, los TDAH en los niños, en la adolescencia. O sea, es una ola que tenemos. Hay una realidad muy fuerte con esto en nuestro país y el mundo, pero en nuestro país. Tú empiezas a hablar con una persona que se ve sana, que se ve normal, y cuando empiezas a profundizar o cuando te acercas o alguien cercano a él, comienzan a crear ese contacto un poquito más profundo. Sale o se destapa que tiene situaciones que le están afectando de manera muy seria. ¿Cómo identificar o cómo manejar ese ambiente? ¿Cómo tú poder, qué sé yo, lograr saber o prestarle atención a tu gente para si está pasando por esto? Mira. Es difícil de ver porque estamos todos normales y tú empiezas a hablar con una gente. Los lagrimones, como dicen. Yo creo que la pandemia, si tuvo algo positivo, fue poner a la palestra pública la salud mental. Existían, han existido, claro, aquellas personas que tenían ya esa predisposición. Imagínense que nosotros, como decía ahorita, somos entes sociales. Se nos quita la posibilidad. Todos creíamos que estábamos normales. Y pensamos eso hasta que, buh, explota. Y pasamos un proceso, señores, sobrevivimos a una pandemia. Es que ¿cuántas generaciones van a pasar para que pueda pasar algo así? O sea, es algo que no es... Ojalá que muchas. Verdad. Sí sé que cada 100 años, por lo menos nosotros no vamos a estar aquí. Y tal vez los nietos o tataranietos serán los que estarán. Pero lo que sí es que nosotros vivimos con heridas, con traumas, con situaciones que se nos han dicho que son normales. Ese es el punto. Y nos pasan la manito de que es porque es tu mamá, es porque es tu papá, son tus hermanos. Hay situaciones que se dan con las que crecemos. Obviamente ahora nos estamos dando cuenta porque comenzamos a hablar de salud mental y la gente dice, pero este muchacho debe tener depresión. No, pero aquí hay algo. Yo no sé qué tiene, pero debe tener algo porque la gente comenzó a hablar de salud mental. Para ayudar a las personas que usted identifique que son su familia, hay que ir a un profesional. Hay que enviarlo a un profesional. Mi mamá decía cuando veía a alguien con promesas, está más loco que la perre feliz. Ahora todos somos la perre feliz. ¿Qué mensaje? Semana saludable. ¿Puedes tú darle, Marlin, a la gente que nos ve? ¿Tú tienes una pregunta? En esa línea, bueno, antes de... No, 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 pero... Ah, antes del mensaje. Ya, ya del mensaje. Mi tema, mi pregunta es relacionada con la corrección. Ahora vemos que somos permisivos, tal vez en exceso con nuestros niños y nuestros adolescentes. ¿Hasta dónde puede llegar el tema de la corrección y con cuáles factores podemos ayudar? Porque antes teníamos el tiriguillo, teníamos la chancleta, la chancleta negra. Y ahora decimos que soy un hombre de bien porque no tengo heridas. Y cuando vamos al psicólogo nos damos cuenta que sí, la chancleta hizo daño y que el tiriguillo hizo daño. Lo que pasa es que obviamente estamos en el proceso de negación. Ah, no, el exceso de tiriguillo hace... Y antes teníamos... Antes teníamos también el abecedario en sílabas. La pela, la pela... Yo pedí... Ah, exacto. La pela cantada se llama. La pela cantada. Miren, yo creo que lo que hemos confundido es la crianza permisiva con la crianza democrática. Y entonces creemos que no podemos corregir porque eso va a marcar a mi hijo. Y entonces no hemos ido a un exceso. A veces cuando veo, amado así, no. Pero es verdad, hay que hacerlo. Pero hay que tener, hay que tener, hay que tener límites. Y es verdad que cuando tú comienzas a trabajar con esos límites, no necesariamente debe llegar a lo que es la agresión física. Porque al final la agresión física tampoco va a cambiar. Si usted no sabe cómo manejar la situación de su hijo, va a seguir haciendo la misma acción. Llega un punto que a los muchachos tú le das y no le duelen los golpes. Porque ya se han adaptado a eso. Entonces eso no cambia tampoco. Entonces, cuando tú haces una base de tú trabajar los límites, no debes llegar a eso. Pero me preocupa mucho que hoy en día que trabajo con adolescentes, los padres, las madres quieren ser amigas de su hija. Y hacer coro y ir a los lugares. ¿Por qué antes entonces teníamos o entendemos que teníamos niños y adolescentes más respetuosos que en el día de hoy? Teníamos adolescentes con más temor. Teníamos niños con más miedo. No se le acercaban a los padres para poder interactuar o conocer. No le hablaban de temas. Por ejemplo, tú no te debías mencionarle a tu mamá algo de un tema sexual porque tú sabes que estaban ahí. Entonces, ¿cómo corregir? Con la colocación de límites claros. Hay reglas que hay que cumplir. ¿Usted rompió esa regla? ¿Tiene consecuencias? Bien, señores. Siempre queda algo por hablar con esta chica. El mensaje, amado. Que viene cada vez que la solicitamos. Ella siempre está presta a venir. Brevemente, Marlene. Brevemente, un mensajito a propósito de la Semana Saludable. Todo tiene que ver con Semana Saludable. Todos esos temas tienen que ver con la salud mental. Pero, sobre todo, quiero pedirle a la población que no deje para mañana su salud mental. Que si usted no puede con la vida, la vida es difícil. No es verdad que sea tan fácil. Busque ayuda psicológica. Hay un distrés, que es el estrés negativo, y el eustrés, que es el estrés positivo. Ese que te impulsa a trabajar, ese que no trajo aquí. Entonces, trabaje su eustrés, o sea, eso que te impulsa. Pero si ese distrés llega a su vida, busque ayuda. Bien, señores, gracias a Marlene Fabián por estar con nosotros.